Diversas organizaciones feministas nos reunimos para dar a conocer nuestras posiciones frente a la situación iniciada el 18 de octubre del año 2019 en Chile. En base a ello declaramos que la actual crisis de legitimidad del gobierno de Sebastián Piñera expresado en la masiva e ininterrumpida revuelta y protesta social es fruto de un proceso de largo aliento que se inicia con la implantación del modelo neoliberal ya consagrado en la ilegítima constitución de 1980. Dicho modelo no ha dejado de intensificarse hasta la actualidad gracias al consenso de las distintas fuerzas políticas en el poder en una alianza con el empresariado neoliberal que hoy devasta nuestros territorios y nuestras vidas. Que la violencia del Estado neoliberal, patriarcal y colonialista constituye la forma contemporánea de una represión que el pueblo mapuche ha sufrido y combatido desde hace 500 años ya. Asimismo, el colonialismo como forma de dominación ha repercutido en nuestros pueblos originarios y nuestro pueblo tribal afrochileno en su territorio y en su autonomía. Que realizamos una profunda crítica a todas las políticas instaladas durante la post-dictadura basada en una denuncia al patriarcado heterosexual que ha precarizado nuestras vidas. Nos manifestamos en contra de un Estado que ha privatizado cada uno de los derechos sociales y cada uno de los bienes comunes porque somos en buena parte las mujeres y más aún las mujeres indígenas quienes nos hemos movilizado contra un extractivismo que depreda nuestras comunidades y medio ambiente quitándonos la soberanía sobre los recursos que legítimamente no pertenecen a todos y a todas. Que como feministas hemos trazado un largo recorrido de lucha por obtener autonomía sobre nuestros cuerpos exigiendo derechos sexuales y reproductivos basados en nuestra experiencia y no en modelos heteropatriarcales y coloniales. Aunque nuestra batalla permitió la aprobación de la ley de aborto en tres causales la política patriarcal acudió a la llamada objeción de conciencia la que nuevamente nos niega la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Es urgente terminar con la violencia de Estado. La violencia patriarcal ha llegado a niveles insospechados teniendo como ejemplo concreto las masivas mutilaciones oculares la utilización de balines, escopetas, carros lanzahaguas, bombas lacrimógenas, golpes así como callejeras. Que exigimos la inmediata dimisión de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla quien hasta la fecha no se ha pronunciado en torno a los diversos crímenes de violencia política sexual. La Ministra, lejos de velar por nuestra integridad como mujeres se ha hecho cómplice de un Estado que no ha violentado interrumpidamente durante todo este proceso. Que todos los abominables crímenes relacionados con atentados a los derechos humanos en estos días de insurrección deben ser investigados por una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. Es imposible nuevamente avalar una cultura de impunidad como la que hemos visto desplegada con impresionante desparpajo por quienes detentan el poder económico político. Que la institución de carabineros bajo el alero del gobierno ha tenido un repudiable protagonismo represivo el que amerita una profunda y urgente reestructuración. Que no podemos dejar de denunciar la exclusión de vastos territorios en virtud del rígido centralismo que hay a nivel nacional. Que en tanto la Constitución de 1980 es expresión del patriarcado neoliberal debe ser reemplazado por una Carta Magna que surja de una Asamblea Constituyente paritaria y plurinacional que garantice y resguarde el ejercicio de derechos humanos de todas las personas y comunidades. Que debe decretarse hoy la desmilitarización de Walmapu. El pueblo mapuche y diversas organizaciones exigen el fin de la represión en dicho territorio lo cual se ha expresado en el derribamiento de monumentos con connotación simbólica colonial. Debemos crear un Estado plurinacional garante de nuestros derechos colectivos e indígenas y que incluya la restitución de territorios indígenas ancestrales. Exigimos que el Estado reconozca y garantice tanto el derecho a la libre determinación de los diversos pueblos originarios como sus derechos lingüísticos, educativos, culturales y de salud. Exigimos respeto y consagración constitucional de los derechos de nuestra Ñuquemapu, Pachamama. Que es urgente reconocer que los afrodescendientes habitan en todo el territorio nacional y que son víctimas de políticas racistas y excluyentes, al igual que todos los grupos migrantes que actualmente viven en el país. Por todo lo anterior, es necesaria la construcción de un Estado antirracista que penalice los ataques institucionales e individuales. Que reconocemos la legitimidad del pleno goce de los derechos de la diversidad y disidencias sexuales, las identidades de género y la autodeterminación sexogenérica no binaria. Que la Constitución por venir debe tener un carácter feminista, orientando sus leyes y principios en las direcciones aportadas por un movimiento que ha reflexionado profundamente sobre cómo crear una sociedad más justa. Que con esperanza saludamos la profundidad de las reivindicaciones de este proceso, el cual llevamos adelante junto con otros movimientos sociales por liberarnos del capitalismo en su fase más cruda, más descarnada. Finalmente, solicitamos apoyo y difusión internacional urgente para socorrer uno de los temas de mayor urgencia, que es la violencia político-sexual del Estado patriarcal hacia nuestras mujeres y hacia nuestro pueblo. No podemos permitir más mutilaciones oculares, violaciones ni asesinatos. En total impunidad y con respaldo del gobierno opresor de Sebastián Piñera. Gracias por ver el video.